Por medio de Twitter, el expresidente Felipe Calderón agradeció la aclaración luego de que Presidencia de la República ofreció disculpas por una información errónea que Elizabeth García Vilchis presentó el miércoles pasado acerca de un tuit de este sobre un video de derrame de aguas negras supuestamente ocurrido en Acapulco, Guerrero, y ella dijo que se trataba de una playa de España. De igual manera, el exmandatario se disculpó tras no tratarse de un video actual y reveló su sorpresa tras la aclaración de Presidencia. También agregó que espera que más intercambios como ese se produzcan para así rescatar la verdad. Esto, derivado del comunicado difundido ayer sábado por la noche en la cuenta oficial de Twitter de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Se indica que el pasado miércoles 31 de agosto, en la sección se mostró un video difundido en la cuenta de la misma red social de Felipe Calderón, quien criticaba un derrame de aguas negras en la bahía de Acapulco, Guerrero, pero sin detallar la fecha en que habría ocurrido. Ese día García Vilchis acusó al exmandatario de mentir y de que no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque para ello tenga que mentir un día sí y el otro también. La funcionaria federal aseguró frente al presidente que el video difundido no era reciente y que no fue grabado en Acapulco, sino en una playa de España. El video, en efecto, no es reciente ni es de Acapulco. Fue publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar y el derrame de drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España.